Creo que necesitas descansar Ya estamos aquí de vuelta Vámonos de nuevo al Apocalipsis Zombie A ver, ¿cómo lo voy a titular el capítulo 3 que hemos hecho? ¿Has invitado a alguien más? ¿Cómo estás, Horus? ¿Todo bien? Me está gustando mucho, ¿no? Dying Light 2 de momento Vale, reanudar Ahí Mira, cogiendo la frase aquella que ha cogido el tío aquel, el Hakon Que nos ha dicho, ¿qué te piensas? ¿Que esto es la tierra prometida o qué? Pues lo voy a usar para poner Viledor, la tierra prometida Capítulo 3 La ciudad Viledor, la tierra prometida Que de prometida no tiene nada, pero bueno Vamos a hacer un juego de palabras con lo que nos dijo nuestro amigo Hakon Bien, ¿no? Está guay, ¿eh? Ahora ya ha empezado la acción Ahora ya poco a poco irá subiendo todo Qué cabronazo, no cuentes con cenar, dice, ¿eh? No veas Pues bueno, chicos, chicas Vamos al lío Vamos a seguir Con Dying Light 2, capítulo 4, ya Vamos a ver Qué nos viene en este nuevo día Porque vamos a descansar Vámonos A la letrina Vamos a dormir Y mañana será el nuevo día Vamos a ver qué ocurre al día siguiente Ahora de noche hay muchos zombies Y es muy peligroso salir Estamos al inicio Y otro sueño, ojo Otro sueño De Aiden Recobrando fuerzas Esa es su hermana mía Cuando eran pequeños Muy gracioso Vale, tenemos una información por radio Casi Los biomarcadores están en el hospital ese ahí Estaré allí en breve Pero necesito que te vengas conmigo Para hacer el trabajito ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian No tienes más que seguir recto Vale Ok, un nuevo encargo que tenemos ya Nuevo día Nuevo encargo Esto no para Marcadores de la plaga Nueva misión principal Reúnete con Hakon en el hospital Y el hospital seguro que va a ser un lugar muy hostil Es que me lo veo venir ¿Y dónde está? ¿Cilian se ha ido? ¿Se ha ido Cilian? Mira, ya ha cogido y se ha alargado El hijo del jugador Vale, ¿no? Vámonos Vamos a ver a Hakon A mí no es hospital A ver qué hay ahí Ahí está el inhibidor Que nos ha... Hay el inhibidor El biomarcador que nos hace falta Ah, pero es de noche todavía, tío No jodas Pues peligroso Exploración nocturna La primera que vamos a hacer Durante la noche la ciudad se llena de infectados Para mantenerte a salvo Muévete principalmente por las azoteas Cuando estés en la calle Evita los abulladores A cualquier precio Si te ven Alertarán a los demás infectados Y te dará comienzo Una persecución O sea, eso no nos interesa para nada Ya hemos visto que chillan Y empiezan a venir un montón de hordas Son como las chillonas en Days Gone Si te ves envuelto en una persecución Busca escondites en los tejados O resguérdate dentro de luces ultravioleta Vale Si hay una persecución Buscar la luz como sea O buscar algún sitio donde esconderse O sea que vamos para allí No dejes los tejados Porque si te ven los aulladores Lo sé Sí, ya lo imagino Lo que tenemos es que mejorar La resistencia de Aiden Tío, está hecho poliol Pobre Pero en ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital Nunca conduje tan rápido Rompió aguas tres meses antes de tiempo ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación Y aparte de ese No, que yo sepa Lo siento No pasa nada ¿Quién con dos dedos de frente Querría tener hijos en un mundo como este? Pues sí, correcto Arriba A ver si llega Ahí Vamos Aiden ha descansado Y tiene un poquito más de resistencia quizá Vale, ¿qué arma llevamos? Vamos a llevar el bate Le quedan solo 10 usos Así lo acabamos de gastar ¿Sabes? A ver si hay algo de luteo por aquí Parece que no hay mucha cosa No Vale Exploración nocturna Va a estar jodida la cosa por la noche Vale, hay que saltar ahí Aún me estoy haciendo con los controles No es sencillo al principio, tío Es todo muy nuevo Vale, por aquí Mira, Medical Center San Josef ¿Será aquí el hospital? Tiene toda la pinta del mundo, eh Que será el hospital esto Sí, ahí tenemos la entrada Entrada principal Main entrance Tenemos que completar la incursión al hospital durante la noche Esto estará lleno de infectados por la mañana Ok Abrir con la llave de acceso del SAI Esa llave que nos dio el informador El doctor nos está viniendo de lujo para entrar a muchos sitios La puerta está cerrada No te preocupes Busca el viejo autobús El viejo autobús El viejo autobús Que no me vean los zombies estos Otros que hay, tío Vamos a ir despacito Con buena letra Es este autobús al que se refiere Hakon Reunete con Hakon en el hospital Vale, linterna Estoy en la entrada principal Te he marcado una entrada segura Te espero en el vestíbulo Ok Vale, hay poco loot aquí, eh Bueno, en el autobús había loot Uy, hay un zombie ahí justo, tío Aquí hay algo, pero está afuera también Vale Vamos por aquí Eh Por aquí Un gran edificio, ¿verdad? El SAI tomó varios como este Para la investigación de medicamentos Cuando todo se fue a la mierda Utilizaron voluntarios para la investigación Les pagaban muchísimo dinero ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda Esto es ácido, tío, ¿no? Del virus, parece Rollos poras, tío En el 1 también había una zona 0 Y era el peor sitio Porque era donde más zombies había Ah, vale Pues no la recuerdo, Horus Aquí tenemos las diferentes plantas Todo lo que hay, eh Planta 0 Recepción Triaje Urgente ¿Qué? No sé qué es Casos urgentes o algo así Virus Laboratorio en la primera Pacientes infectados en la primera Neurología Biomarcadores en la segunda Cardiología en la cuarta Dermatología en la dos Etcétera, etcétera Fisioterapia Infectados en la seis Ahí no hay que ir para nada A la seis Vale Voy a subir con Hacon arriba Eh, por aquí Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se ha metido? Se ha metido por aquí Pero, ¿por qué puerta? ¿O hay que cruzar para allá? Qué sonido, tío Qué bueno Mira cómo se ve, eh La noche Qué guapo, tío Las diez y diez De la noche Se quedó ahí parado El reloj Una incursión En un hospital De noche En una En un mundo apocalíptico Zombi La puerta está cerrada Podremos usar ya La ganzúa La mítica ganzúa De la primera parte ¿Sabes abrir cerraduras? Claro Ah, ahí viene Ahí viene ¿Y cuándo no tienes llave? Hacon He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale Solo preguntaba Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro Encontré chatarra Sirve para hacer ganzúas La chatarra Ah, vale Bien Perfecto Ganzúa Diseño Crea una ganzúa Vale Let's go, baby Mira, aquí tenemos Ganzúa Crear Podemos hacer dos Con chatarra Con cinco de chatarra Y tenemos ochenta y tres de chatarra Una pieza de chatarra doblada De tal forma que te permite abrir cerraduras y cofres cerrados Durabilidad de la ganzúa baja Cantidad producida dos Crear máximo Puedo hacer treinta y dos Treinta y dos ganzúas Con toda la chatarra que llevamos Treinta y dos ganzúas Hacemos treinta y dos Y así ya tenemos hechas para más adelante, ¿no? Yo creo que sí, a tope A tope de power Vamos a hacer treinta y dos ganzúas Ahí está Treinta y dos ganzúas Por si se nos rompen varias Porque al principio voy a ir torpísimo para abrirlas Buen trabajo Vamos al lío, a ver Abrir cerraduras Usa las ganzúas para abrir puertas y contenedores Se pueden fabricar ganzúas fácilmente con chatarra Así que asegúrate de tenerlas siempre a mano Para forzar una cerradura Tienes que encontrar la posición adecuada Con la parte superior Mueve la parte superior con L Para comprobar la posición de la parte superior Mueve la parte inferior con R Cuanto más te alejes de la posición correcta Mayor resistencia encontrarás Vale, vamos a ver Ganzúa fácil A ver, L y luego R Vale, ahí hay resistencia Aquí también hay resistencia Y mucha más A ver, por aquí Aquí, aquí voy bien, creo ¡Ey! Casi Vamos a por otra Ahí, 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 ahí Ahí va bien, ahí va bien Ahí va bien, Aiden Vamos Let's go, motherfuckers Perfecto No me tomabas el pelo ¿Sabes lo que haces? Claro, ¿qué te piensas, Hakon? Me vi obligado a aprender Aquí o aprendes o eres hombre muerto Abre las puertas Objetivo actualizado Sigue a Hakon ¿Qué coño? Hakon va a saco A saco Paco, tío No, no, no No para, ¿eh? Corre que te cagas Yo quiero mirar aquí un poco las cosas Y él va a saco Vale, hay que subir por ahí Estos cristalitos son como Yo creo como algo del virus Quizá, no lo sé Eso no tenemos que saber aún De qué se trata Este cuarto capítulo ya Del Dying Light Dios Oh sí, nena Arriba Sube, sube Súbelo 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 Perfecto Ahí, recupera resistencia, Aiden Que estás hecho polvo de resistencia, hermano A ver cuándo la puedo mejorar A la resistencia del personaje Porque vamos fatal Vale, ahora por ahí, ¿no? Entonces si salto ahí Y voy por aquí Y voy por acá Vamos a por Hakon Ahí está Hay loot por aquí, tío Uh, mira todos los zombies que hay abajo, tío Están durmiendo Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Durmiendo abajo ¿Los veis? En rojo No, ¿qué coño seis? Mira todos los que hay, chaval A medida que avanzamos hay más, tío Ojo a la zona que vamos Estamos en busca del biomarcador Para poder facilitarnos la entrada A todas las zonas que hay en la ciudad de En la ciudad de Viledor Viledor, que es donde estamos En Viledor La ciudad que representa Dying Light 2 Vamos a hablar con Hakon Vamos, que te ayudo A ti se te da fatal Abrir la cerradura, Soros A mí también Pero le hemos abierto bien la primera Vale, hay que buscar otro lugar Por aquí no se puede entrar Está bloqueada la puerta del elevador Continúa avanzando por el hospital Marcadores de la plaga Misión principal De momento no tenemos secundarias Todos estamos haciendo de momento Todo principales Nos está dando el juego Esto le recuerda a él A su etapa con su hermana pequeña Con Mia ¿Ves? Una guardería El ruido de los niños En la guardería O en el colegio El juego ese de pisar Con las manos y los pies En la guardería Hayden, va a ver Hayden 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 ¿Mia? Hayden ¿Dónde estás? Mala idea Mía Si fuera buena No sería divertido ¿Qué haces? Mía, en la pared no Deja de hablar Y dame la mano No está la marca de la mano ahí, ¿no? A ver si fue en este hospital No, no No creo ¿Todo bien? Sí ¿Seguro? No te calles La cabeza me da vueltas Este hospital He estado en un sitio como este Sí, ese Exacto Este hospital He estado En uno parecido antes ¿Una instalación del S.I.? Bueno, hay varias por la ciudad Estoy Recordando cosas La persona a la que busco es mía Es mi hermana Ya te he hablado de Waltz Algo contaste Sí No sé Está todo confuso en mi cabeza Reprimiste un recuerdo Como hice yo con mi tercera esposa Seguro que la infección No estará ayudando Ánimo Encontraremos el marcador Y luego nos largamos Vamos Gracias No para de venirnos Flashbacks a la cabeza, ¿eh? Continúa avanzando por el hospital Sigue a Hakon No para de venirle recuerdos De su época de pequeño A Aiden con su hermana, ¿eh, tío? Le tiene comida a la cabeza, tío Esos recuerdos Qué lugar más hostil, tío, ¿eh? Obstétrico este hospital Buah, mira todos los que hay, chaval Hay Hay que pasar sin hacer nada de ruido, tío Están durmiendo Bellas durmientes Sí Tendremos que pasar por delante suyo Si te agachas y te mueves lentamente No deberían percibirte ¿Cómo te acerques demasiado? Estás jodido Supongo que ya lo sabes Lo sé Y encima hay latas y cosas por el suelo Que si los tocas haremos ruido, creo O sea que, ojo Ojito ahora Los sentidos de los mordedores durmientes Son bastante limitados Pasa de largo manteniendo las distancias Vale, vamos a ir con mucho cuidado Como digo, hay latas y todo O sea que si las pisamos igual Va a ser un problema Dios, la cosita esto, tío Metros que hay, ¿eh? Uy, 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 uy Hijo de perra Momento outlast total, ¿eh? Me han te pulsado R para usar el sentido de supervivencia Mira, chaval, tú los que hay, tío Dios Está llenoísimo, tío Esto, como nos detecten Se va a liar una gordísima aquí Mira, tienen un biomarcador en rojo Dios, tengo los vellos de punta, tío Ahora, ¿eh? Dios, ¿y cómo paso por ahí ahora? Ah, vale, por debajo de aquello Es música más guapa de tensión, tío Si, muy despacito No hay ninguna prisa, tío Mira todos los que hay aquí Como nos detenten, ya verás Momento body, Horus Verás Seguí Bueno, aquí hay que pasar vaya el lugar tío más decrépito tío eso tiene que pegar un pestazo claro, lo han metido todo químicos para acabar con los zombies supongo hay un montón de producto tóxico por el ambiente mira, mira, mira o sea que eso igual son restos químicos eso que decía yo que era como del virus todos estos cristalitos así creo que es todo químico como se despierte una tela porque parece un nido correcto, es que eran un montón los que habían ya lo has visto estaba minado, infestado eso de zombies vale, ok, uy, ahí hay más abajo por aquí no puedo pasar, ¿no? no, ni de blais a ver aquí miedo me da aquí diagnósticos a la derecha estamos con Hakan en este cuarto capítulo buscando un biomarcador para Aiden para facilitarnos la vida dentro de la ciudad de Piledor que es donde estamos y donde transcurre la historia de esta segunda parte esos biomarcadores son un objeto que se pone en la muñeca de la mano y nos permite pasar desapercibidos y entrar a cualquier sitio entonces, ese notas del que me hablabas ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? sí ¿por qué lo mencionaste? porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento no era el único que los hacía había más ciudades como Viledor con murallas aisladas del resto del mundo mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas ya te digo el mundo real está igual he hecho una mierda a ver si podemos abrir esta puerta sí esto es un ascensor, un elevador dios, vaya salto, ¿no? cuidado es inestable vamos se va abajo todo se va abajo del ascensor, tío rápido con cuidado con cuidado con cuidado no no, tío siempre tiene que pasar algo, eh, tío ¿sigues vivo? eso creo ahora como subimos, tío intentaremos a ver, intentaremos no nos queda mucho tiempo a ver, hay que subir otra vez arriba con él con Hakon por aquí en amarillo de ahí a ahí y de ahí a ahí y luego para pegar el salto ahí a ver cómo lo hacemos ¿qué hay aquí? no no resistencia, falta resistencia a ver si me tiene una cuerda a ver si me tiene una cuerda ahora en el taller de aquella chica inhibidores cóctel ah, vale, sí te has caído al primer piso hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo busca cajas blancas y verdes blancas y verdes contener inhibidores si te metes otra dosis deberías recuperar las fuerzas vale, tendríamos más resistencia perfecto llaves del acceso del SAI que son de color blanco y verde nos ha dicho Hakon esto viene a ser como Nero en Disney World la clave del SAI se activa automáticamente cuando te acercas a un contenedor de inhibidores e indica la distancia hasta su ubicación cuando te acercas a un contenedor de inhibidores oculto mantén pulsado R para usar tu sentido de supervivencia y destacar su ubicación vale, vamos aquí primera planta a buscar una caja del SAI verde y blanca tendremos que bajar por abajo por la compuerta esta es que no tenemos resistencia lo llevo diciendo todo el gameplay todo el gameplay digo lo mismo Aiden ahora mismo no tiene resistencia no podemos hacer impulsos prácticamente se cansa muy rápido tío se tiene que chutar inhibidor para tener más resistencia durante un rato al menos hostia puta no me jodas colérico encima este es de los bestias cabrón como mola el diseño del colérico guau bestial a ver como luchamos contra este men sabes contra este zombie tío imposible tío ahora mismo no tenemos ninguna opción contra él intenta dar un rodeo para evitarlo vale, habrá que jugar con él al gato y al ratón tío encuentra una caja del SAI verde y blanca tenemos que encontrarla con nuestro poder con el modo escucha ahí está vale, aquí que hay buscar cableado más 10 componentes electrónicos más uno área de sigilo está minado de zombis chaval ahí hay una caja puede que esté ahí vale, aquí hay monedas creo la máquina de café moneda de oro por uno por aquí se ha ido el colérico creo por ahí abajo aquí hay algo más chatarra más 6 cerrada desde dentro mierda, no la vamos a poder abrir desde aquí así que tema luz no sé si es bien poner luz o no no sé si nos llegan a ver con la respuesta esto no es de las sofás entre las sofás sabemos que por más que ponga la luz los chascadores no te ven pero aquí es que no lo sabemos así que de momento la voy a quitar vale, tengo que ir a esa puerta y abrirla tío voy a ir por aquí no, tendré que ir por el lado justo de este zombi tío no se puede acabar con él en sigilo uy, de que no me ve chaval, de que no me ve, ha ido del canto un duro tío joder, es que para llegar a esa puerta tengo que dar la vuelta tío hostia, ahí hay uno que se mueve y viene para aquí tío a ver que hace, a ver que hace ese del fondo que se está moviendo, está despierto tío se pira, se pira, se pira no me ha visto este no tío atrás atrás joder, me ha visto este cabrón tío tengo que esconder donde sea tío aquí no puedo no a ver si no me ven ahora huelda tío, me ha visto ese cabronazo tío no, 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 esto se pone feísimo vamos vamos buena vea, ahora aguanta, 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 aguanta Vamos Aguanta Buenísima, ahí Ahí, esa es, esa es Vale, quedan tres aún ahí Hostia, este cómo corre, hijo de perra Atrás Bien, ojo Vamos Buena, 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 buena Descansa, descansa y recuperate Cómo mete esta arma, tío Bestial Vaya momento que acabamos de pasar de locura, tío O sea, no hemos hecho nada para que nos detectaran Y nos han detectado igual Tienen el sentido muy... Muy desenvolupado del oído, estos cabrones, tío Cómo me han podido escuchar pasando tan despacio como he pasado, tío Mira que he pasado despacito Todo y eso Me ha detectado uno de ellos Tío, hijo de perra Ahora, los hemos puesto... Madre mía, cómo los hemos puesto De vuelta y media Pero esta zona no es nada segura Hay que irse de aquí rápido Eh, ¿puedo crear alguna? No, es que me falta... Me falta... Me falta aún para crear curación O podemos crear ya Ah, tenemos dos de manzanilla, ¿no? Once Tengo, tenemos once Vale, podemos hacer medicinas, tío Vamos a crear medicinas, tío Claro que sí Vamos a crear el máximo de medicinas Que son cinco A tope, a tope, a tope de medicinas Ahí está Y me quiero curar ahora Con la A apretada Nos curamos Ahí está Un chute bueno de curación Siempre viene bien Oh, yeah, babies Qué momento más chungo, tío Qué mal lo he pasado, tío Qué mal lo he pasado Pero mira, con la tontería Hemos limpiado zona Así que fenómeno Lo único malo Que no sabemos dónde está el colérico Que es el que me preocupa a mí Colérico sí que no hay manera De cargarse Vale, estábamos buscando Esa caja del cyberd y blanca Que nos va a hacer falta Para coger ese inhibidor Pegándonos el chute Hostia Aquí estaba este No lo había visto Recupérate A tope, a tope, a tope Bien Bien, bien Estoy haciéndolo todo con acción Tío Como a mi estilo A mi estilo Nunca mejor dicho Aunque aquí hay que hacerlo en sigilo Pero es que me detectan con nada Los cabrones Vale, seguimos Mira, ahí hay algo también Menuda zona la del hospital Este Cágate Zatarra A ver aquí en este armario Que hay Asporcina Tío Medicamento Asporcina Y aquí hay otra cosa Asporcina Más Mírala Es esta, ¿no? Si es infectado Te encuentro Estás muerto Que corra ¿A dónde? ¿A dónde me piro? ¿A aquí? Viene el El colérico viene Creo, tío Creo que viene el colérico Cágate La tenemos que Llegar abajo la puerta Ah, a lo mejor Encuentran un escondite Ahora Un escondite Que tenían ellos de pequeño Puede ser Vamos, a tope Power Míralo Ahí está la caja blanca y verde Ahí, ahí, ahí Ahí está el inhibidor Creo que está ya al fondo No seas gallina, Heidi No, no somos No somos para nada gallinas, Heidi Está abierta Aquí, aquí, aquí Aquí tenemos Biohazard Vale, perfecto Resina Pantalones bombachos De camuflaje Asporcina Jabones Y lo que hemos venido a buscar Inhibidor Inhibidores Los inhibidores son la única forma de aumentar la resistencia y la salud máximas Es importante aumentar dichos atributos ya que son imprescindibles para desbloquear ciertas habilidades Son necesarios Son necesarios tres inhibidores para cada mejora Si los consigues ve al menú de habilidades para mejorar tus estadísticas Puedes encontrar inhibidores en cajas del SAI que están escondidas en zonas de cuarentena del SAI y anomalías del SAI También se pueden encontrar cajas si te apartas de los caminos transitados Vale, hace falta tres para poder aumentar la estadística, aumentar el árbol de habilidad Hemos cogido uno ahora Vale, menú de habilidades Aquí está A ver dónde estaba esto Inhibidor Aquí lo tenemos Necesitas tres inhibidores para mejorar resistencia Ahora elige resistencia para aumentar tu capacidad de escalar Resistencia Resistencia te permite subir más alto y luchar más tiempo sin perder el aliento Eso es lo que nos está provocando muchos problemas en este inicio de aventura Que no tenemos resistencia Gasta tres inhibidores para aumentar tu nivel de resistencia Sí, lo quiero Quiero la resistencia Ya Ahí está Inmunidad cinco minutos once Ha subido el tiempo Perfecto Me gusta el rollo ¿Qué pasa? Conseguí el inhibidor Genial Vuelve al ascensor Vaya chutazo te has pegado hermano No veas Aiden Vuelvo al hueco del ascensor Diez metros ¿Y esta música tío? Qué buena ¿no? Recoger Pata de mesa Bastón común de una mano Vale, alejo ¿Qué pasa amigo? Hakon, ¿dónde estás tío? Se ha pirado Hakon ahora Vale Era ahí, ahí, ahí Hay que llegar por allí Hay Arriba Ay, no llegó hijo de perra Espérate, vamos a descansar un poco Que se recupere Ahora Me tengo que hacer aún bien Con el tema de los movimientos de parkour Sobre todo escalando tío A ver, aquí Aquí De aquí, aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Y de aquí Tiene que ir Ahí Rápido Pero cógete Hijo mío Cógete A ver, que recupere Ahí Otra vez para aquí Arriba Arriba No No, pero no saltes Que no quería saltar Volvemos Una Dos Tres Aquí Cuatro Cinco Y ahora Ahí Rápido No, pero no se agarra tío Joder Su puta madre Es que no se agarra Otra manera de subir No hay, claro No, por esta pared Imposible Ese saliente Ese saliente Igual se coge O no se coge A ver Voy a probar Me intento poner Aquí No, ahí no se coge Aquí no tiene para cogerse Vale, vale, vale Arriba Es donde más problemas estoy sufriendo de momento Horus En el tema del parkour, tío Se me está haciendo duro, eh De momento Ahí no se puede coger Es que de ahí Pegar el salto justo hasta allí Va a ser difícil, eh Tengo que llegar ahí como sea, tío Desde esa ventana Desde ahí tengo que llegar a esa ventana Una y otra No le da tiempo, tío Por aquí Imposible, ¿no? Ah, mira Aquí también se agarra, tío ¿Y aquí? Aquí no Vale, solo se agarra el perfil ese Ahí Ahí De ahí no llegará ahí, ¿no? No, que va Ni harto de vino A ver por aquí Es que se me gasta muy rápido la resistencia, tío Mira, mira, mira Lo rápido que va Gastándose Nos agarra, tío Arriba Es que no le queda ya No, 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 no Que va Por ahí no A ver aquí No se engancha Tiene que ser todo por la zona amarilla Pero una vez que llego a ese de arriba Para llegar allí Es donde me crea el problema, tío A ver ¿Ves? No se agarra ahí, tío Pruebo de llegar desde ahí a la otra parte directa, tío Yo lo veo muy loco ese salto Pero bueno, lo voy a intentar Saltar desde ahí hasta aquí Del tirón Lo voy a intentar Es que es la única manera creo que hay No veo otra, tío No A ver Quiero ir más rápido de lo que se puede ir Porque la barra como se agota tan rápido Pues me da miedo de no llegar Rápido ahí Ahí Ahora sí Ahora sí Vale, era de ahí Pues es que parecía un salto imposible, tío Yo estaba empepinado Que tenía que hacer el paso por aquí Saltar ahí primero Para luego llegar aquí Pero no, no, no Desde allí llegas aquí, chaval Flipa ¿Cómo vamos de armas? Tenemos el machete cortante 14 de daño La primera maza 15 de daño Y la pata de mesa 16 de daño Hostia, pues hace daño La pata de mesa El parkour a mí se me da fatal Me caigo muchas veces Pues ya te pareces a mí, Horus Somos dos ya Vamos a ir con la pata de mesa A ver qué tal Hace daño Hace 16 No pensé que haría tanto A ver, marcamos Mira, aquí hay una bolsita Trapos Más uno Mira, ahí está él Pero antes vamos aquí a pegar el palo Vale, brazalete Y esto que era Esto era medicina, ¿no? A ver si me la quiere coger o no Sí Asporcina se llama Otro cajoncito Oh, cigarritos Cigarrillos Cigarrillos Aquí hay más cosas Asporcina Y otro brazalete Aquí la basura algo habrá Masas porcina La música un poco rayante ahora Con ese sintetizador ahí Rayante, rayante A tope Mira, un agujero Por aquí se podrá pasar Es que hay una caja ahí también Pero bueno No me quiero ir mucho de la zona Porque tenemos a Hakon aquí al lado Vale, aquí tenemos Masas porcina Y un cableado A ver A veces le cuesta Le cuesta coger el El objeto, ¿sabes? No lo marca del todo bien Al principio, a veces Se queda un poco pillado Vale, vamos con Hakon A ver qué se cuenta What? Aquí la máquina Cinco monedas más de oro Vale, a ver Vale, hay que abrir otra caja Con la ganzúa Por lo que veo Vale, el biomarcador No lo vamos a poner por fin Hostia, ¿qué pasa? Oh, que se va a convertir en zombie Tío A la luz, rápido Otra una luz, otra violeta Hostia, tío ¿De dónde, tío? No, 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 no De atrás, atrás Ahí no paso No, no, no Arriba, arriba Hostia Hostia Ah, que locura, chaval Que locura Hasta aquí, rápido Me estoy infectando, tío Me estoy transformando ¿Lo ves? Te dije que eran unos hijos de puta Rapidísimos ¡Apuntame! ¡Wow! El colérico, tío Como mola el colérico, tío Qué diseñaco que tiene Qué guapo Mira cómo se pira, claro El sol los quema, tío Como en soy leyenda, tío Pero qué me ha ido, chaval, tío Madre mía ¿Qué haremos cuando encontremos a nuestra hermana? Ah, mía El biomarcador Pues no sé lo que haremos Ya veremos, a ver Yo creo que nos asentaremos en alguna parte ¿Verdad, Aider? Encontraré algún lugar tranquilo Donde podamos vivir en paz Tendré que asentarme ahora que estoy infectado ¿A dónde irás? Cualquier sitio es mejor que esta ciudad Bueno, tienes el listón muy bajo Encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos Donde no me teman a mí Sería bonito no tener que estar en marcha y escondido Siempre he querido pescar Los peces están bien Bueno, yo tengo un plan muy claro ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar Las cosas son más fáciles allí Siempre he querido aprender a hacer surf La costa Le gusta la costa ¿Has encontrado con una razón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Me está matando Me está comiendo por dentro ¿Me ayudarás? El mar está muy lejos de aquí Ambos estamos infectados Y la gente no quiere vecinos Bueno, él quiere vivir la vida que nos queda con nosotros Ser un amigo de siempre Ya, Hakon Se quiere venir a vivir con nosotros Cuando todo acabe Bueno, me parece bien Es un tío majete Nos ha ayudado desde el inicio, tío O sea, es un tío majete O sea, que trato hecho Yo por mí, sí Encantado, Hakon Vale Hagámoslo Genial Trato hecho No lo lamentarás, Aiden Te lo prometo En cuanto a tu meta La situación es la siguiente Tras matar al comandante de los pacis Bloquearon la ruta al centro Intentan evitar que el asesino escape Los pacis son los pacificadores El grupo que hemos visto Pero sé cuando hacen el cambio de guardia Esa será nuestra oportunidad Conseguiré las cosas que necesitamos Calcularé nuestras opciones Mientras, date una vuelta por ahí Vive la vida un poco Ah, mira Nos deja nuestro aire libre Déjame que te enseñe algo Vale, ahora igual empezamos con las secundarias ya Habla con Hakon Objetivo actualizado Marcadores de la plaga Pues nuestro amigo Hakon Que nos propone acabar Cuando acabe todo esto Todo el tema apocalíptico Todo el brote zombie De hacer una vida en conjunto En paralelo Junto con la hermana de Aiden Y él Hacer una vida nueva Digamos Y a mí me parece bien Porque es un tío muy magete Y nos ha ayudado desde el primer momento Así que yo lo veo bien Ahora igual empezamos con secundarias Por lo que ha dicho Va a haber como un parón ahora en la historia Ten Necesitarás esto Echa un vistazo por la ciudad Oh, unos binoculares ¿No? Primáticos La vieja Viledor Prismáticos Nueva herramienta de corredor nocturno Usa los primáticos para localizar un molino Los primáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes Identificar enemigos y oportunidades ambientales Mantén pulsado Cruzeta izquierda Y presiona R Para utilizarlos Observa con atención El punto de mira Que hay en el centro de la pantalla Será más pequeña A medida que se acerca Una ubicación pendiente de descubrir Las ubicaciones descubiertas Con los primáticos Se añaden automáticamente al mapa Eso está correcto Está muy bien Que el molino está ahí O ahí Es que veo dos A ver Izquierda y R Aquí Molino principal de Olpiledor 431 metros Molino aliso La iglesia ¿Dónde está la iglesia? Ahí Ahí está la iglesia Ajá El bazar Y todo eso Hay tablones de anuncios Con desaparecidos Por toda la ciudad Hay uno cerca De una iglesia Es posible que logres Descubrir algo Acerca de tu hermana allí Tu hermana allí Vale Pásatelo bien igualmente El mundo ha llegado a su fin ¿No? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Exacto A peor no va a ir ya Muy bien Acon Muy bien Maquinón Nos has ayudado mucho Tío Gracias por tu ayuda Has desbloqueado el nivel De aumento de mundo abierto Pulsa cuadrado Para acceder al mapa A ver A ver A ver A ver Por aquí Leyenda Vale Ahora ya hay leyendas Es que no había leyendas Al principio Tío Aquí lo tenemos todo bien resumido Objetivo de la misión Asignador de la misión Historia nocturna Zona segura Centro Asentamientos Hay de todo tío Esto va a ser muy tocho Muy tocho Luz ultravioleta Descansar Alijos Comerciantes Maestra artesano Madre de Dios Chaval Todo lo que tiene esto Mostrar iconos Vale Estamos aquí Trinidad Has desbloqueado el nivel De aumento del mundo abierto En el mapa Aquí podrás ver Todas las actividades De mundo abierto Que descubras Gracias a los binoculares O mientras exploras O sea que hay dos maneras De abrir mapa Que es o tú Yendo a través del mundo A través de la ciudad De Biledore Recorriéndola O si no Con los binoculares Desde un sitio Te paras Y vas abriendo zonas Para verlas luego En tu mapa Son las dos maneras De usarlas De abrir mapa Mira ves todo esto Aquí Perfecto Acercar Ahora si que me deja Ya acercar Y alejar mapa Tío Que antes tampoco podíamos Tío Aquí hay un distrito Que se llama Query End Tenemos aquí Una ubicación Desconocida Sin descubrir Visitas tu ubicación Para averiguar Que hay ahí Que guays Ahora ya tenemos Libertad para movernos Ya empieza Como he dicho Las secundarias Y todas las cosas Estas nuevas Horse Hove Es otra zona Granja de Villedor Granja de Calabazas Territorio de Supervivientes Es una granja Donde la gente Cultiva Procesa Y embala Calabazas Que han demostrado Una resistencia Extraordinaria Contra los efectos Del THV Hemot También pueden Obligar a ciertos Supervivientes Que necesitan Servicios de Aiden El bazar Asentamiento El bazar Construido Con el nombre De la iglesia De la Sagrada Trinidad Coge puestos De mercado Y almacenes Y sus gruesas Paredes Protegen a sus residentes De bandidos Infectados Por igual Zona segura Que la tenemos aquí Que es la de Cilian ¿No? Creo que sí Que es la zona De Cilian Elevada concentración De infectados Durante el día Ojo a esta parte Es una fuente De botín Una tienda Olvidadada Las tiendas Que están a pie de calle Ahora abandonadas Y estofadas Se han convertido En guaridas Donde duermen Infectados Aquellos con agallas Suficientes como para entrar Todavía podrán encontrar allí Piezas para artesanía raras O sea Debe ser buenísimo Ir ahí Trinidad Molino Aliso Construido por los corredores Nocturnos Al final de la guerra civil De 2025 Utilizando muebles Viejos y chatarra Una vez entra en funcionamiento Puede proveer corriente A un asentamiento pequeño Desbloquea Estructura de facción Y activa una zona segura Ahí hay que ir también Molino principal De Olviledor Ahí empiezan a haber cositas Mucha cosita Esto me gusta El centro Tío Mira Garrison Tierras perdidas De Newfound Lower Adam Aire Isla de San Pablo Moody Crones New Dawn Park Que hay una ubicación desconocida Ahí El muelle El centro Hay un montón de lugares Aquí para ir Tío Esto es muy tocho Esto es muy tocho Y yo que me alegro Tío Pues perfecto 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 Tío Bienvenido a Villedor Acabas de desbloquear El mundo abierto de Villedor Tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de los supervivientes El bazar Ahí al bazar Allí encontrarás un mercader Un lugar de descanso Y tu almacén Usa los primáticos para explorar el mapa Y revelar así ubicaciones adicionales Como molinos Que te permiten establecer zonas seguras Hay multitud de lugares por descubrir la ciudad Cuando salgas a explorar el mundo No pierdas de vista la brújula Para localizar los encuentros Estos te ofrecen la posibilidad de ayudar A algunos de los habitantes de Villedor Para así adquirir experiencias Recompensas varias Vale, 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 vale O sea, habría que ir primero Habría que ir primero al bazar Al bazar habría que ir Nueva misión principal La única salida Pasa tiempo en el bazar Mientras esperas noticias de Hakon Pues al bazar hay que ir Lo que al bazar iremos De aquí a un rato Porque vamos a dejar hasta aquí El Dying Light 2 Por el momento Menudo juegarro Me está encantando Me lo estoy pasando de lujo Justo ahora empezamos ya A abrir mapa Y a empezar ya A mundo abierto total Hemos ido del momento En rollo más bien Historia marcada y guiada Y ahora ya empezamos A tener más libertad Hemos encontrado ya Los primáticos Que nos va a ayudar bastante A localizar zonas nuevas Tenemos horario Mirar abajo a la derecha Que sale la hora Las 9 de la mañana Y sale un sol Eso no lo teníamos hasta ahora También se acaba de abrir Eso estará bien Para ir viendo las horas Del día y de la noche Y bueno Se abre una auténtica Ahora abanico De opciones Para explorar Y ir a buscar encuentros Y ir a buscar Más loot Por esta ciudad enorme Que es Piledor Tío Que todavía Nos falta por ver No saben lo que nos falta por ver Un montón de cosas Así que voy a parar ahora Una hora más o menos Para cenar Tengo que ir a comprar Unas cositas y cenar Y a eso de las 8 y cuarto 8 y media Nos ponemos de nuevo Con Daylight 2 Hasta bastante tarde Hoy voy a estar Hasta a lo mejor Las 3 de la madrugada O las 4 Así que Quien quiera estar Ahí estaré yo A eso de las 8 y cuarto 8 y media Y ya desde este punto mismo Seguiremos Este Daylight 2 Que está guapísimo Así que Horus Y gente guapa Un saludito Y nos vemos en un rato Si queréis En una horita o así Estamos aquí Hasta ahora Y a seguir Disfrutando de este Daylight 2 Que está guapísimo Chao 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 Chao